Un segundito para ir a ver. Me he estado grabando ya y estoy todavía bromeando. ¿Listo? Ok, ya estamos. Perfecto. Y ahora sí vamos a hacer la grabación. Bien, muy buenos días, señores estudiantes. Siendo hoy 17 de agosto del 2022. Estamos aquí dándoles la bienvenida a los estudiantes del Paralelo 3-3 de la Carrera de Comunicación, Facultad de Comunicación Social, Universidad de Guayaquil. Bienvenidos a esta clase de semiótica, señores estudiantes. Nos encontramos en la unidad 3, estudiando algunos elementos importantes de lo que significa la semiótica en las artes. También a través de este tema recorreremos algunas artes a través de los trabajos de grupos que ustedes han desarrollado para poder un poco poner en práctica esos conocimientos teóricos de lo que es el arte, pero cómo lo desarrollamos en las actividades literarias, en las actividades artísticas, pintura, escultura, arquitectura. También para poder ver en las artes escénicas, en las artes visuales, sus aplicaciones y la importancia que tiene esta percepción de la belleza, de la estética, así como decía Humberto Eco, de los códigos estéticos y cómo estaban relacionados con los elementos artísticos. Y también cómo las producciones comunicativas deben estar insertas de todos estos elementos artísticos que hacen que una obra sea mucho más interesante, cualquier producción sea mucho más interesante, y llegue al público a través de estas partes sensoriales, emotivas, lo que nos lleva precisamente la percepción del arte en sus múltiples facetas, la música, ¿verdad? También cómo llega a nosotros, a nuestros oídos, y cómo podemos percibir esas sensaciones de belleza y estética. Cómo analizamos esos signos estéticos, esos códigos estéticos, y cómo están interrelacionados con los aspectos culturales. No nos olvidemos también que les había dicho que teníamos que analizar dentro de la semiótica tres ejes básicos o elementos básicos, lo que era el signo, lo que era el código, y los aspectos de la cultura. Entonces, bien, cuando estamos precisamente en esta semiótica del arte, estamos relacionando esos signos, esos códigos que ya los hemos visto en la primera y segunda unidad, esos antecedentes de la asignatura, por qué se dan, qué estudia esta asignatura, y así como vemos la relación de la semiótica con las otras ciencias, ahora vemos la relación de la semiótica con las artes. Para posteriormente, después de darnos este baño sensorial de percepciones y de aprender cómo nosotros podemos producir mensajes, cómo analizar mensajes con todas estas estructuras, también vamos a ir a profundizar otros aspectos importantes que también están en el sílabo, que es conocer el sentido y los discursos. ¿Qué sentido me transmiten los mensajes? ¿Verdad? ¿Cuál es el discurso que hay detrás de cada mensaje? ¿Cuál es la intencionalidad? Y cuando nosotros decimos que cuando estoy haciendo un análisis de un mensaje, en ese mensaje hay una intencionalidad. Esa intencionalidad la estudiamos como discurso, o sea, ¿cuál es la propuesta del emisor que nos transmite ese mensaje referente a esa intencionalidad? Esas intencionalidades pueden ser económicas, políticas, sociales, culturales, ideológicas. Y entonces, cuando estamos analizando esa intencionalidad, estamos analizando el sentido de los mensajes, cuáles son los elementos denotativos y cuáles son los elementos connotativos para la interpretación de esos mensajes. Por eso viajaremos a estudiar y recorrer con ellos, por ejemplo, a estudiar un poco sobre Roland Barthes, que analiza el sistema de la moda, analiza el sistema de la cultura, analiza la interpretación de los mensajes, de los contextos, de obras literarias, para comprender cuál es el discurso o el sentido que hay detrás de esos mensajes. Y posteriormente, él habla exclusivamente el sentido, no lo interpreta como discurso. Pero luego vamos a estudiar a Theon Bandit, que él trata de profundizar sobre este sentido de los mensajes a lo que él llama el discurso. Toda la producción de Theon Bandit está relacionada con el análisis del discurso, o también como se le llama el ACD, análisis crítico del discurso. Si ustedes buscan cualquier cosa de las que yo diga, y ustedes lo buscan en internet, van a encontrar ACD según Theon Bandit. Revisen ustedes solamente por hacer ese jueguito y comprueben lo que yo estoy diciendo y qué les sale. A, C, D, por Theon Bandit. Alguien, por favor, me puede informar qué es lo que les sale. Theon, T, E, U, N, Theon Band, B, pequeña, Bandit, D, I, J, K, D, I, J, K, D, I, J, K, Theon Bandit. ¿Encontraron a alguien, por favor? Háganme las comprobaciones. Si lo que yo estoy diciendo está bien. ¿Qué dice sobre Theon Bandit? ¿Alguien encontró? Ustedes son rápidos para la tecnología. Vamos, Erika. Micrófono, por favor, Erika. Licenciada, ACD, dijo, de Theon Bandit. Sí, Theon Bandit. ¿Encontraste? Sale algo, pero sale por sus siglas. Dejé, dejé abrirlo y le leo ya. ACD sigue vigente en centros de contacto en redes o algo así. Cuando comencé a trabajar ACD, por sus siglas en inglés, automáticamente, no sé si sea eso. Distribuir eficientemente las llamadas. Hoy en día para el sector, la tecnología ha evolucionado de forma muy rápida y ha tenido a veces importantísimos en muchos aspectos. Mis, yo ya encontré. Ya, a ver. Pero me sale el análisis crítico del discurso. Exactamente, eso es. ¿Salen algunas? Abre uno y que te sale el análisis crítico del discurso. No es ACDG. No, es AACD. No lo confundan. Este, Theon Bandit sugiere que en todos los niveles del discurso podemos encontrar huellas del contexto. Estas huellas o indicios permiten entrever características sociales de participantes, como por ejemplo, género, clase, origen, étnico, edad, origen, posición y otras formas de pertenencia grupal. Ya, perfecto. Bien. Entonces, ahí, por ejemplo, todo lo que ustedes encuentren de ACDG, el análisis crítico del discurso, vamos a estudiar para la próxima clase y revisando cuál es la propuesta que tiene Theon Bandit con respecto al análisis crítico del discurso. cómo lo agrupa a los públicos, a los sectores que van a ser estudiados, depende de ciertas características. Y también, por ejemplo, lo que decía ahí Natalie, habla precisamente de cómo nosotros podemos ir interrelacionando, por ejemplo, los contextos. Los contextos son muy importantes para hacer el análisis. Bien. Entonces, yo incluso para esta tarea, ayer estaba diseñando algo interesante que lo voy a poner en plataforma para poder trabajar lo que es el sentido y lo que es el discurso. Unos grupos van a trabajar el sentido de Roland Barthes, todo el discurso sobre el sentido de Roland Barthes y vamos a analizar también lo que corresponde el sistema de la moda de Roland Barthes. Para eso voy a participar en grupos. Aquí tengo unos libros interesantes que también están en su plataforma de Moodle que les he puesto algunos libros de Roland Barthes, algunos textos. También en Seis Semiólogos en Busca de un Lector también tenemos a un análisis de Roland Barthes. Entonces, aquí tengo un libro interesante sobre la aventura semiológica de Roland Barthes, cómo él estudió el tema de la semiótica y cómo la aplicó en un trabajo de una tesis que luego la publicó y es un libro que se llama El sistema de la moda. Cómo interpretar todas las relaciones de lo que significa la moda, cuál es el discurso que hay detrás de la moda y cuál es el sentido que podemos encontrar. Entonces, eso tenemos Roland Barthes y de Theon Bandit que es lo que ustedes abren en internet y encuentran muchos artículos científicos de Theon Bandit. Es un gran pensador, lingüista, semiólogo y él crítico y él todavía da muchas conferencias a nivel internacional. Entonces, él tiene muchos artículos científicos o muchas personas han estudiado a Theon Bandit y por lo tanto hay artículos científicos sobre el discurso de Theon Bandit, hay monografías, hay tesis de doctorados y toda una escuela, prácticamente podríamos decir una escuela, una tendencia que Theon Bandit ha trabajado con respecto a este análisis del discurso. pero nosotros lo vamos a contextualizar y cómo lo vamos a contextualizar. Siempre yo busco un hecho que sea contextual, que esté pasando en este momento y que pueda ser susceptible de ser analizado a través del sentido y del discurso. Entonces, por ejemplo, me pareció interesante en un semestre anterior analizamos todo el tema de Ucrania, el discurso que hay detrás de todas estas problemáticas. anteriormente también en otro curso me salieron unos trabajos interesantísimos con los estudiantes cuando fuimos capaces de analizar la situación de Afganistán, cuando Estados Unidos dejó Afganistán. Entonces, los estudiantes leyeron, interpretaron toda esta información y la trabajaron. Incluso, por ejemplo, yo les decía qué repercusiones tiene en nuestro país una guerra que está al otro lado del mundo. Igualmente, podríamos decir de Ucrania, qué repercusiones tiene esta guerra de Ucrania con el mundo y actualmente, por ejemplo, vemos todo el mercado europeo completamente está desbastado a tal punto que el euro que tenía un nivel mucho más alto en relación al dólar en este momento están a la par. ¿Producto de qué? De esa guerra. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad en esa guerra? ¿Qué circunstancias provoca esa guerra? ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los elementos que intervienen en esa guerra? ¿Cuáles son los elementos exógenos? ¿Cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esa guerra? ¿Qué es lo que están disputando? Vemos ahí problemas ideológicos, problemas políticos, problemas sociales, problemas culturales, y todos esos son discursos, un discurso cultural, un discurso social, un discurso político, un discurso económico, un discurso antropológico, un discurso religioso, un discurso ideológico, y en cada uno de estos discursos vamos a entender esa problemática. Bien, entonces ahora vamos a revisar un tema contextualizado con nuestra realidad. Nosotros en este momento tenemos un clima de violencia en nuestro país, problemas gravísimos, y vamos a tocar el tema del atentado terrorista en en el Cristo del Consuelo. Entonces no vamos a analizar otras guerras extrañas que están en repercusiones con nosotros, por supuesto que nos repercute, pero ahora vamos a ver algo pequeño, algo interno, pero que tiene muchos antecedentes. Entonces vamos a hacer un estudio bien interesante de lo que es el discurso, el sentido, los mensajes, los diferentes discursos que se dan. Por ejemplo, ¿qué dice la prensa? ¿Cuál es la agenda de la prensa frente a esta problemática? ¿Cuál es la agenda del gobierno frente a esta problemática? ¿Cuál es la agenda de los gobiernos seccionales, como por ejemplo decir municipio y gobernación frente a esta problemática? ¿Por qué se declaró a este como un atentado terrorista? ¿Cuáles son las repercusiones legales que tiene el haber adjudicado a este elemento como un atentado terrorista? ¿Por qué se dan? ¿Cuáles son las causas y consecuencias? ¿Por qué en este sector? ¿Qué significado tiene este sector? ¿Cuáles son los antecedentes de este sector en Guayaquil? ¿Qué significa el Cristo del Consuelo? Que nosotros vemos que todos los años justo ahora para agosto que es lo de no es agosto en agosto es lo de la Virgen del Cisne para Semana Santa por ejemplo este es un lugar que es de concentración de fe religiosa ¿ya? Entonces esta parte de ese discurso religioso en uno de los sectores más peligrosos del país ¿qué significa? ¿qué significa el sector donde hubo el atentado en el Cristo del Consuelo? que es el sector de la calle 8 no nos olvidemos que recién hubo una noticia muy importante hace más de un año o dos cuando en plena pandemia cuando estaba todo mundo concentrado en un fin de año hicieron una gran fiesta en esta calle y no hubo nadie que pudiera ingresar a hacer un control porque este sector es un sector cerrado en donde no entra la policía en donde pasa de todo y los agentes de seguridad no pueden ingresar es tan peligroso como una favela como los sectores más oscuros del Bronx en Estados Unidos o en algunos sectores como por ejemplo decir Colombia en donde nadie puede ingresar ¿verdad? Entonces aquí este sector también se constituye ese espacio entonces ¿qué pasa en ese espacio? Y luego viene una orden gubernamental que declara un estado de sección frente a este espacio de terrorismo que se ha dado entonces ¿qué circunstancias llevan a una agenda gubernamental a declarar un estado de sección? Entonces vamos a ir comprendiendo todos esos discursos y el sentido de por qué declararlo no simplemente un acto de violencia como han habido tantos sino declararlo como un acto terrorista ¿verdad? Entonces quizás fue declarado un acto terrorista para poder ingresar a través de un estado de sección entrar a ese lugar en donde no se puede entrar con facilidad pero en un estado de sección pueden entrar militares policía y otro tipo de de personas como puede ser la marina etcétera para hacer y ya vemos que hay una gran cantidad de allanamientos en ese sector ¿no? Y entonces están encontrando vehículos robados bicicletas motos y bueno un poco de cosas que están pasando entonces detrás de ese estado de sección había una intencionalidad una intencionalidad de ver qué es lo que estaba pasando ahí adentro ¿ya? Entonces todas esas cosas ustedes las van a analizar ¿las vamos a analizar a través de qué? Siendo objetivos analizando objetos claros y concretos como por ejemplo documentos programas de televisión noticieros que han salido sobre el tema y luego ustedes empiezan a trabajar como una especie de reportaje para dar toda la información recopilar toda la información de los antecedentes de este sector ¿verdad? Entonces van a hacer un verdadero trabajo periodístico de análisis e interpretación de un hecho de una realidad y vamos a poner todo lo que dice el texto de un bandit en el análisis de este hecho o circunstancia entonces estamos haciendo lo que está en la unidad 3 que es la aplicación de la semiótica en este caso la aplicación en el análisis del sentido y los discursos a través de estas de estos hechos o circunstancias que son para nosotros parte de nuestra realidad no les estoy pidiendo que investiguen nada que está fuera de nuestra realidad o de nuestro alcance o yo diría no tan de nuestro alcance está al lado nuestro pero que difícil acceder a esa información yo le comentaba hace unos días a mi hija que yo le decía que este sector de la calle 8 es un sector muy 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 especial que en el Cristo del Consuelo existe hace muchos años y que ahí nadie puede ingresar ninguna persona que no sea de ese sector o de o de ciertos grupos especiales que pueden ingresar por esos sectores alguien que es fuera y que quiere ingresar a esos lugares a esos espacios a esas barras a esas discos que hay ahí simplemente pues no pueden estar porque salen mal mal o sea sufren grandes atentados también pero que yo les decía para ingresar a ese sector se necesita un pasaporte entonces me decía ¿cómo es eso del pasaporte? el pasaporte es que solamente puedes entrar de invitado que alguien te dé la visa para poder ingresar que alguien te dé la autorización y solamente puedes ir acompañado de ese alguien ¿no? que es el cónsul entonces yo molestaba hace años a algún amigo que era un escritor y yo le decía que era el cónsul del Cristo del Consuelo ¿no? él era muy conocido y lo respetaban muchísimo porque era un intelectual pero que era una persona que tenía mucha aceptación en ese lugar y entonces él se podía dar el lujo de poder ingresar entonces solamente él podía ir y llevar a alguien pero no podía decir tú vas recomendado por tal cosa sino que él iba entonces yo lo molestaba y le decía que era el cónsul de ese sector ¿no? porque con él solamente podían pasar entonces es un sector en la que no puede ir nadie que no sea a través de una relación directa con alguien y que es un poco complejo entender este lugar esta situación y que se haya dado ese atentado ahí hay que ver quiénes vivían en ese sector a quiénes se guían por qué se dio en ese sector bajo qué circunstancias qué grupos eran los que hicieron ese atentado y que mañana pasado no solamente van a ser ajusticiados por 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 la policía cuando determinen quiénes fueron los que hicieron el atentado sino que simplemente bandas contrarias van a a caerles a quienes hicieron eso y los van a justiciar porque realmente por culpa de ellos les han abierto ese espacio para que sea revisado ya entonces ahí hay un montón de cosas que analizar que tejer hay un tejido social bastante complejo en ese sector y en esa en ese hecho o circunstancia que se dio en ese lugar ok entonces todo eso lo dejo para que la próxima clase ustedes puedan trabajar lo que es el sentido de Roland Barthes y lo que es el discurso de Theon Bandit asociándolo con este hecho buscando toda la información e interpretando toda la teoría que presenta él aplicándola en un hecho real ¿verdad? y que va a hacer que ustedes practiquen verdaderamente el periodismo de investigación empiecen ya a indagar sobre los sucesos los hechos las circunstancias las causas las consecuencias y elaborar su trabajo que podemos a partir de eso poner un pequeño ensayo como resultado de ese trabajo ustedes hagan un ensayo y lo puedan presentar aparte de la exposición de la interpretación terminen culminando en un ensayo y lo puedan presentar como como un trabajo más y que es interesante en donde están haciendo una praxis de lo que es el periodismo de investigación ¿no? bien entonces eso son lo que tenemos previsto en esta unidad 3 es en este capítulo de estudiar a Roland Bartes y estudiar a Theon Bandit y lo dejamos hasta la próxima clase para que ustedes trabajen yo voy a presentar esta 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 parte de del documento en la tarea y voy a ponerles por grupo quienes van a hacer tal cosa y tal cosa todo esto yo se los pongo en la actividad tengo que diseñar la tarea para la plataforma ¿no? ya pero les estoy indicando cuál es el sentido la orientación y las indicaciones para que ustedes puedan realizar este trabajo bien ahora bueno pues la próxima semana vamos a entrar a un tema político lleno de circunstancias y de situaciones pero hoy nos vamos a enriquecer con los trabajos que ustedes expongan a través de las expresiones artísticas entonces nos vamos a dar un baño sensorial de emociones y sensaciones a través de el arte como es la música la literatura la arquitectura escultura artes visuales artes escénicas etcétera bien ok entonces le vamos a dar paso a las exposiciones alguien antes de que pasemos a las exposiciones algún comentario alguna pregunta por favor ¿cuánto tiempo tiene que placer la tarea ¿cuánto tiene de plazo la tarea? hasta la próxima semana entonces copiamos todo lo que usted va a poner y ahí como que una parte ponemos análisis y ahí escribimos lo que lo que analizamos exactamente sí van haciendo el análisis del texto que dice y en relación a los ítems o indicadores del texto van haciendo la interpretación de ese hecho esa realidad todas esas cosas les pongo en la tarea para explicarles bien listo pero ya en este momento les he dado ya una idea clara de qué es lo que van a consultar y cómo lo van a relacionar con el hecho teórico entonces ahí le van a dar validez a la teoría porque de pronto ustedes van a decir ay pero por qué nos enseña tanta teoría que no la vamos a aplicar apliquémosla ahora en casos concretos en casos reales no en ficticios no en inventados sino en creados en creados por ustedes ustedes mismos van a crear ese análisis ustedes van a crear un discurso van a analizar un discurso un discurso social un discurso político un discurso económico dónde están cómo hacer ese análisis está en los textos que van a leer ya entonces les voy a dar los documentos los textos y a partir de esas estructuras de esos textos ustedes van a hacer el análisis semiótico desde los diferentes discursos listo bien ahora sí este otra pregunta por favor alguien más alguna pregunta bueno entonces vamos a darle paso a las exposiciones de ustedes y a medida que hagan las exposiciones yo trataré de no hablar porque a veces siempre hablo después de cada exposición y no debo hacerlo sino dejarlo que ustedes desarrollen y cuando terminen todo el trabajo que ustedes han hecho yo convertirlo para cerrar la clase y luego pasar a la tutoría para dar la explicación con respecto a las dudas preguntas e inquietudes que tengan con respecto a las exposiciones bien mientras ustedes van haciendo las exposiciones yo también voy a ir pasando la asistencia a este curso entonces vamos a ver cuántos alumnos me han ingresado me han ingresado 32 de 34 que alce la mano los que faltan para no tomar la lista no podemos espinosa tommy se encuentra sí aquí presente ah ya porque la semana pasada me faltaste entonces dije de pronto está tommy que no entra y ver a ariana ver a ariana se encuentra sí mis presente ok ariana ver a ok entonces no son los que van a faltar esta semana vamos a ver entonces ya mismo hago la revisión a quiño está asistiendo o no está asistiendo a quiño a quiño no se encuentra a quiño no ok perfecto este rodríguez yanela se encuentra en clase no rodríguez yanela no se encuentra en clase no se encuentra rodríguez yanela ok ya están sacadas las personas que están faltando a la clase nos falta a quiño y nos falta rodríguez yanela ok y aparte de eso han faltado dos alumnos más que ya mismo reviso quiénes son los alumnos que están faltando bien vamos entonces a pasar a las exposiciones el grupo número uno por favor que me diga quién es quién va a pasar las diapositivas y quién va a hacer la exposición recording stopped pasar a las diapositivas el grupo erica tú vas a pasar las diapositivas no sí ya ok puedes pasarlas puedes tener pantalla no me sale que el anfitrión inhabilitó la funcional ok entonces vamos a ver cómo convertir en juanjipión ya erica listo quién va a hacer la exposición les voy a dar libertad para que hagan la exposición hoy quién quiere presentar la exposición se ponen de acuerdo los nombres ¿puedo hacerlo? Sí yo puedo dar la exposición no hay problema dígame su nombre Chamaidán ah ya ok listo Chamaidán listo perfecto vamos a que haga la exposición puede empezar señorita Chamaidán todos los miembros están ¿no? del grupo Chamaidán Espinosa Granda León Marín Murillo y Rosado están ellos son los miembros del grupo ok listo listo perfecto ya puede empezar ya buenos días con todos nosotros somos el grupo número uno y nosotros vamos a hablar acerca del papel del papel de la semiótica en la literatura como podemos dar una breve a lo que viene siendo la semiótica de la literatura partimos a que es una disciplina dentro de la teoría de la literatura o sea nos vamos a enfocar a lo que viene siendo los signos literarios que tiene como objetivo el estudio y las posibilidades de su interpretación es decir el papel que van a desempeñar estos signos podemos decir que el signo está compuesto por una obra un símbolo un objeto estético que es en lo que nos vamos a basar o significación asentada en la conciencia colectiva y también vamos a enfocarnos en lo que viene siendo una relación que está enfocada al significado de este siguiente diapositiva por favor este aspecto está basado en una estructura y tiene un valor en la cual la expresividad de las palabras confiere un amplio margen de interpretación a las variantes existentes entre el objeto y el referente o arquetipo universal es decir que a nivel cultural estas palabras van a tener un significado amplio a lo que viene siendo y que va a inferir en la conciencia de cada uno esto puede partir en que tiene una relación tiene diferentes relaciones sea directas o indirectas puede ser metafórica también puede generar o aludir una función comunicativa o referencial dadas de las capacidades del lenguaje para establecer diferentes elementos con esto podemos decir que el cuadrante semiótico nos da un modo y esto adquiere una forma de interpretación uno de estos métodos posibles que consiste en la realización de los textos es el número de unidades que se encuentran dentro de ellos como son las estructuras las rupturas espaciales las temporales los actos actoriales temáticas figurativas etcétera con esto podemos decir que el texto literario porque estamos basándonos en el texto literario puede estudiar semióticamente un significado es decir que tiene códigos convencionales que tiene connotación de la materia y que tiene una sustancia y un significante que es la obra en sí es una función esencialmente comunicativa y según diferentes autores uno de ellos siguiente diapositiva por favor según Ramírez Caro que podemos mencionarlo él menciona a la semiótica literaria como una operación básica es decir que tiene dos aspectos base la descomposición del texto que se basa en un universo semántico que tiene diferentes microuniversos es decir una estructura compleja y de esa estructura compleja se van desarrollando pequeñas estructuras en base a la literatura para buscar un principio organizativo del texto es decir que lleva una secuencia organizacional una secuencia discursiva que es aquí donde vamos a basarnos según Humberto Eco que estudia la estructura de la literatura a través del discurso en el cual él considera que no solo se lee por leer sino es una actividad del enriquecimiento enciclopédico y se le sugiere al lector interpretar el texto con todos sus variantes y debemos ser un lector ingenio y crítico a la vez es decir que nosotros debemos leer un texto para buscarle un significado e interpretarlo y de ello hacer un pequeño resumen donde vamos a generar crítica y también tenemos en la misma diapositiva hablamos acerca de Greyman que él también tiene su perspectiva de lo que viene siendo el discurso como una reconstrucción del texto es decir que busca restaurar un objeto o conocimiento que es y no a la vez el objeto del comienzo se podría decir comprende los siguientes procesos una restauración de objeto un establecimiento de reglas y en culturización con respecto a la cultura una modelización aquí aquí podemos dar otro autor que es Lodman que distingue la estructura artística como el esqueleto de la obra su forma y la comunicación artística como la función comunicativa de una obra artística es decir que para él existe la obra o el aspecto literario que uno se va a enfocar tiene una estructura artística es decir que va enfocándose a través de mediante las letras generar un significado estético va a generar una comunicación es decir que mientras más tú leas y más tú seas crítico va a generar una función de comunicación eso es a nivel cultural también podemos decir que la semiótica está vinculada a dos diferentes operaciones como son el reconocimiento de la heterogeneidad y material de texto es decir esto como sabemos está enfocado en el texto literario porque supone la inventaria de los esquemas y códigos primarios de un texto esto podemos decir que es un signo autónomo compuesto de una obra como yo le había dicho un objeto estético de una significación también podemos decir que es una reproducción de la homogeneidad funcional del texto es decir esta lleva a cabo mediante una comparación que permite lo que viene siendo una macroguella y el establecimiento de reglas para ver cómo se producen los discursos y poder llegar a la matriz de los procesos de producción del sentido también vamos a hablar de lo que respecta a las críticas literarias porque hay diferentes autores en las que se basan en el aspecto de la literatura y uno de ellos y el cual estudiamos como principal base es acerca de John Locke que él menciona que es una ciencia de signos y significantes construidas a partir de la lógica entendida como ciencia base es decir que se toma en cuenta una obra solo por su estructura y esto genera un principio de formalismo según este aspecto la semiótica literaria parte de la línea de que toda actividad humana tiene un significado de esta forma entiende que la obra literaria es la en que interviene en los signos y el contexto socio histórico que establece el sentido de dicha obra vamos a hablar acerca de la mirada semiótica sobre la literatura ya que esto tiene tres principales aspectos la interacción del texto no lingüístico y el contexto en general el texto literario funciona como un signo cultural y con esto podemos analizar qué tipo de interpretación y defecto surge en el lector un texto determinado en su vida cotidiana también existe otro autor que se basa en el estudio de la semiótica en la literatura que podríamos decir que es Lorman Lorman distingue la estructura artística como un esqueleto de la obra su forma y la comunicación artística como la comunicación en una obra artística es decir que él afirma que para que podamos hablar de textos literarios no solo basta que la presencia de la estructura no solo basta la presencia de la estructura artística sino que es necesario un contexto cultural en el cual se encuentra una existencia del arte se establece que la obra es señal que debe ser interpretada y para llevar a cabo la interpretación se requiere de un receptor que decodifica la obra por ende se establecen dos tipos de decodificación que podemos decir que es denotativa que constituye las palabras oraciones y entre otros aspectos y por otro lado está el connotativo que consiste en descifrar que quiere decir la obra el texto en base es una se presta a la polisemia es decir que será necesario realizar una determinada lectura de acuerdo a la época y a la situación en la que se en la que se está hablando en la que genere un significado por este motivo se podría decir que el análisis semiótico debe abarcar tres aspectos el análisis de la formación semiótica es decir una estructura textual que parte de la formación significativa y un análisis del proceso de producción que es decir el sentido que toma la mirada de la literatura con respecto a la relación del texto en el contexto en el que funciona hay otro autor que menciona aspectos literarios que es Charles Morris en el cual él señala que una teoría literaria semiótica abarca tres componentes la sintaxis la semántica y la pragmática por lo que se aplica el análisis del texto artístico según el emisor y el destinatario Julia Julia Kristeva propone una nueva ciencia que está basada en la semanálisis que consiste en analizar obras literarias usando la noción que es el fenotexto que hace referencia a una estructura aparente del texto y el genotexto que remite al lugar de elaboración en el cual se desarrolló la obra eso es lo que podemos decir con respecto a nuestra exposición gracias ya listo dije que no iba a hablar pero después se me pasa ya me gustaría que este trabajo o sea igualmente todos los trabajos que ustedes hacen se lo compartan a través del grupo de whatsapp con sus demás compañeros por favor lean todo sobre este trabajo que han hecho la relación de la semiótica con la literatura aquí hemos compendiado y si ustedes están viendo quiénes son los autores que están hablando y analizando de esta semiótica sobre el texto literario vamos a ver que hay algunos tipos de análisis entonces vamos paseando por diferentes autores han hablado de charles morris nosotros trabajamos sobre charles morris y en la primera unidad trabajamos lo que era la semántica la sintáctica y la pragmática analizamos sobre el texto de charles morris están hablando de eco para codificar y decodificar estamos hablando de greimas greimas es una persona muy interesante porque desarrolla una postura muy buena sobre el estudio de los textos literarios sobre el estudio de la comprensión de los elementos estructurales y como una nota que siempre la digo cuando estoy trabajando sobre Roland Barthes que es lo que vamos a trabajar la próxima clase Roland Barthes para analizar el sentido Roland Barthes es un francés que analiza textos y que trabaja mucho sobre el análisis literario de los textos de esa época él habló de la escritura grado cero o sea donde está la intencionalidad de los mensajes pero cuando él viajó a Egipto a unos cursos a unos seminarios a dar unas conferencias en Egipto se encontró con greimas elegidas greimas y greimas un gran pensador de esa época un gran productor interesante de trabajos muy buenos él realmente pudo analizar cosas muy interesantes y por ejemplo Barthes le dijo a greimas que le revise su trabajo que valera el sistema de la moda que él estaba escribiendo para su tesis que se la revise y cuando él le revisó él le dio una observación y le dio un consejo y le dice lee asaucior nada más así lee asaucior que si greimas en este momento los conoce a ustedes y le dicen lean asaucior y ustedes que le van a decir hace rato lo conocemos muy bien es nuestro pana nuestro amigo del alma ya pero Barthes no lo conocía y entonces empieza a leer y a estudiar asaucior y entonces le gusta mucho el modelo estructural de Ferdinand de Saussure y entonces empieza a trabajar sobre ese modelo entonces a Barthes en Francia no lo consideraban una persona académica y seria porque los trabajos que los hacía un poco de pronto podríamos decir que no eran tan ajustados a una parte teórica muy profunda sino que era su pensamiento muy libre muy abierto y que no le daba entonces la gente no lo tomaba en serio cuando empieza a estudiar asaucior empieza a hacer su análisis y su crítica en base a un modelo estructural este modelo estructural le permite que él desarrolle su trabajo y a partir de eso lo organice bien entonces por ejemplo miren ustedes que luego la presentación de su obra en Roland Partes el sistema de la moda habla por ejemplo de la unidad significante ¿verdad? ¿cuál es la unidad significante? hablábamos del signo ¿cuál es el signo dentro del estudio? por ejemplo del sistema de la moda ¿cómo está estructurado ese vestido? y lo hace analizar entre las palabras y cosas ¿cómo va relacionando las palabras y cosas? habla de el sistema cuando habla del sistema de la moda es lo que nosotros vimos en Saussure que hablaba ¿qué era la lengua? la lengua era un sistema ese sistema estaba compuesto de signos y esos signos estaban relacionados por la distinción lo que permitía siempre una transformación y una evolución entonces dice que la moda es un sistema un conjunto de elementos pero que a medida que van uniendo esos diferentes elementos en diferentes contextos van a dar nuevas significaciones pero son los mismos elementos entonces si nosotros decimos en el sistema de la moda existe para las mujeres la falda el pantalón la blusa el saco el este son unidades de vestuario de vestido que tienen una significación ahora ¿cómo trabajo en cada una de ellas? va a variar por los colores por los tamaños por la forma por el largo de una falda por el tipo de falda que se está usando por el tipo de pantalón que se está usando va a cambiar los estilos los outfits y las modas entonces volvemos otra vez al pantalón largo y ancho volvemos otra vez al pantalón campana volvemos otra vez al pantalón a la cintura que estuvo tan de moda en estos años 2020 2022 pero otra vez Miu Miu vuelve a sacar una falda enseñando el ombligo entonces vuelve otra estructura de los pantalones a la cadera que van a volver ya no son los mong vienen a la cadera y entonces ahí estamos hablando de la paleta de colores de las formas de las líneas de los modelos de los diseños pero todos estos están relacionados con un sistema entonces todo ese estudio lo hace este Roland Barthes aquí y como esta significación de estos elementos cobran sentido en los espacios culturales en los contextos culturales entonces Greimas era un gran estudioso de estos elementos que se une a unos rusos que es Yuri Lodman que hace un estudio bastante profundo sobre la cultura el teatro y todas estas expresiones culturales inmersas en los códigos y sentidos de los mensajes entonces Yuri Lodman hace por ejemplo y vamos a estudiar a Yuri Lodman en la unidad cuatro que es a través del cine entonces lo vamos a ocupar no porque solamente se ocupe Yuri Lodman del cine sino porque lo vamos a estudiar en esa dimensión del cine porque todos estos autores los podemos estudiar en diversos ámbitos solo que yo para el tema de la asignatura he escogido a un autor por esta partecita que es en donde han dado una mayor preponderancia entonces por ejemplo Humberto Eco trabaja muchísimo la estructura ausente libros de semiótica literatura novelas que él desarrolla que hace un análisis muy interesante sin embargo nuestro estudio lo he utilizado solo para los códigos y hemos profundizado o vamos a profundizar un poquito sobre los elementos denotativos y connotativos ya entonces si yo quiero hacer un estudio literario yo puedo hacer ese estudio literario desde el punto de vista de la relación sin objeto y la relación triádica de 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 Peirce puedo hacer una relación de elementos binarias y estructural a través del modelo de Saussure puedo estudiar a través de un modelo de Grimes que profundiza también sobre los elementos denotativos y connotativos y los aspectos culturales Yuri Lodman hace un análisis de esa semiótica cultural y por ejemplo él usa un término muy interesante como se llama este la semiósfera ya anoten ustedes Yuri Lodman habla de la semiósfera entonces en esta semiósfera interrelación y dice que todo lo que está dentro de nuestra cultura es como una atmósfera de signos por eso le llama semiósfera y que es una atmósfera lo que nos rodea entonces habla de que a nosotros nos rodea esa atmósfera de signos por eso le llama una semiósfera y que nosotros estamos dentro de esa cultura de esos signos y que nosotros somos el producto o resultado de esa cultura de signos entonces Yuri Lodman trabaja sobre eso vamos a estudiar en la unidad 4 las estructuras narrativas y las estructuras narrativas lo vamos a ver a través de otro autor que también es el que influenció a Greimas sobre las estructuras narrativas entonces cuando su producción se desarrolló un folclorista ruso en Rusia realiza su obra haciendo el análisis de la literatura rusa de los cuentos rusos entonces él hace una estructura de estos cuentos rusos y cuando son publicados y son traducidos a otro idioma llega a las manos de Greimas y Greimas que ya estaba estudiando sobre todos estos aspectos culturales le cae de maravillas el modelo que presenta este autor ruso también entonces eso lo vamos a ver en la unidad 4 entonces de los que usted me habla tenemos y ya los hemos visto anteriormente ¿verdad? como Julia Cristeva cuando hace el análisis por ejemplo de qué es la semiótica qué es la semiótica también estamos hablando de algunos autores entonces tenemos a Bartes tenemos a Humberto Eco tenemos a Chomsky a Greimas a Yuri Lodman son todos los autores por los que ustedes están paseando y aquí en este trabajo que ustedes me están presentando me están hablando de las diferentes formas de analizar un texto literario desde diferentes autores y qué características le da cada uno de esos autores a qué le da importancia ¿no? entonces cómo se convierte el texto literario y funciona como un signo cultural y volvemos al tema ¿qué les dije que iban a aprender en semiótica? mi objetivo es que ustedes recorran las principales teorías y puedan aplicar la parte de semiótica ¿a qué? a una realidad cuando les estoy pidiendo que hagan un análisis de este de este autor como se llama este ah no que hagan un análisis análisis de 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 un evento como es en este caso lo que está pasando en el Cristo del Consuelo estamos analizando un signo cultural cómo se desarrolla esa cultura cuáles son los códigos que se establecen en esa cultura cuáles son los elementos que están dentro de esas estructuras narrativas ¿ya? y entonces vamos a analizar una realidad entonces volvemos al tema signo ¿verdad? código y cultura para estudiar al signo los principales autores de lo que significa el signo y la relación con la lingüística con la comunicación y todo luego estudiamos a los códigos y las diferentes formas de interpretación de los códigos y en la clase anterior también revisamos todas las formas de 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 estructuras de los códigos de la función de los códigos de la pragmática de los códigos ¿verdad? de de los elementos de cómo funciona un código de los de las estructuras de de diferentes clases y tipos de códigos como códigos sociales culturales y estéticos ¿ya? y que en esta clase estamos trabajando sobre la parte estética de esos códigos pero que no dejan de ser códigos culturales entonces aplicado a las artes estamos viendo la parte estética pero son códigos que están inmersos en entonces en la literatura nosotros encontramos esta relación de los códigos y cómo estos códigos tienen que estar establecidos porque puede haber mucha creación mucha creatividad pero esa creatividad tiene que estar ajustada en estructuras en códigos para interpretar esas realidades para interpretar esos elementos emotivos subjetivos del individuo pero estructurados con la formalidad ¿no? entonces ahí vamos a encontrar esta relación de los códigos entonces en la literatura es importante hacer el análisis de estos textos y cómo estos textos están determinados por una vida cotidiana que se narra una vida cotidiana pero visto desde puntos de vista especiales no sé si ustedes tienen algún ejemplo pusieron algún texto de análisis alguna interpretación dentro de la literatura por ejemplo hacer el análisis de un poema el análisis de una de 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 un micro cuento hacer el análisis por ejemplo de 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 un texto de José Saramago de de una canción por ejemplo en la clase anterior hicimos un análisis muy interesante por ejemplo de unas canciones de Miguel Hernández un gran poeta y como este poeta le hicieron homenajes varios autores cantantes y con sus poemas convirtieron canciones entonces Silvio Rodríguez este Joan Manuel Serrat han sacado de esos poemas canciones pero que tiene cada uno de esos poemas tiene una carga cultural está transmitiendo es un espejo de una realidad es un espejo de una cotidianeidad yo les les diría y les sugiero a ustedes que por ejemplo lean este libro que a mí me ha parecido muy interesante que me dejó marcada que es por ejemplo el ensayo sobre la ceguera de José Saramago cuando yo leí esta obra realmente pues me dejó impávida José Saramago porque habla de una de una pandemia y entonces si lo leo ahora y cuando hubo la pandemia del COVID yo relacionaba todo lo que había leído del ensayo sobre la ceguera el comportamiento y conducta de las personas cuando empezó la pandemia quienes como personas como seres humanos tenemos una forma de ser una forma de actuar una forma de vivir una forma de comprender y dice yo nunca nunca así como el jueguito yo nunca nunca haría esto pero en la actualidad bajo ciertas circunstancias el ser humano el individuo pierde esos esos horizontes esas líneas y cruza otras líneas de comportamientos y de actitudes y entonces por ejemplo nos refleja en esta en esta obra el ensayo sobre la ceguera como una población empieza empieza a tener una pandemia que se van quedando ciegos y cómo reaccionan todos los individuos Ofelia tú lo has leído querías comentar algo sobre eso no yo quería comentar acerca de un ejemplo de lo que viene siendo un poema no sé si pueda comentarlo que lo he leído y que creo que la mayoría lo conoce ya perfecto paramos esto de aquí y lees tu poema entonces entonces que les decía esto con respecto a esta obra de de José Saramago es que él relata todo lo que pasa a las personas y a mí me pareció muy interesante por ejemplo la postura de que él no hablaba de los personajes con los nombres sino que les ponía los roles así como en código nosotros tenemos roles entonces por ejemplo ustedes el rol en este momento son de estudiantes y el estudiante tiene ciertas características yo mi rol es de docente mi rol puede ser de madre de familia mi rol puede ser de una mujer de un de un tipo de edad determinado que va a tener ciertas características y tal cosa estamos hablando de personas de la tercera edad estamos hablando de trabajadores estamos hablando entonces todas las personas en algún momento cumplimos roles ¿verdad? entonces cuando él menciona a las personas las mencionas por su rol entonces le dices es una madre casa es la esposa de es la madre de es el hijo de le está dando una función un rol el hijo como hijo el otro como madre el otro como profesional es el doctor el otro es un jardinero entonces la función entonces empieza a mencionar a sus personajes con los roles que están desempeñando y dentro de ese rol tiene un tipo de conductas de caracterizaciones y que posteriormente luego esos roles van pasando ese filo de esa realidad y de ese rol a cumplir otros roles a cumplir otras funciones que van en contra de pronto de sus propios principios entonces habla de esta capacidad humana de transformarse de dejar de ser humana para ser netamente animal para dejar la racionalidad y pasar a un elemento irracional y cuando se dan estas situaciones de conflicto de pandemia en este caso y a mí me venía a la mente toda esta forma y esta conducta del ser humano en la época de la pandemia y a mí hubieron imágenes que me impactaron durante la pandemia que me golpearon y se me quedaron en mi mente registrada por ejemplo a mí me quedó en mi mente registrada cuando había un muerto que estaba en la calle y la gente le puso un parasol como que si estuviera en la playa aún muerto en plena calle en pleno asiento entonces a mí esa imagen no me sale de mi cabeza o sea esa cosa tan oscura tan difícil tan compleja de entenderla pero que así actuó el ser humano de dejar a sus muertos en la calle sentado en un asiento y como la gente de alrededor se acercó a ponerle un parasol entonces imagen más tétrica pero además que tenía un sentido bastante complejo frente a esa circunstancia o como otra imagen que me apareció en la que por ejemplo relataban y yo vi como se veía corriendo a través de unas cámaras como un sector de una población reclamaba porque le fueron a dejar los muertos ahí cerca y le tenían miedo a los muertos no por el temor intrínseco del miedo al muerto sino de que ese muerto con el olor y todas esas cosas nos contamine y los llene de COVID a todos porque nadie sabía realmente cómo funcionaba el COVID en esa época pero además como tú como ser humano desprenderte de tu ser querido y tener que ir corriendo a dejarlo arrastrar por varias calles cuadras para dejarlo botando más lejos de tu casa para que no apeste y dejar botado a tu ser querido o sea toda esa sensación esa imagen esa significación que para mí me provocaron esas imágenes en la pandemia que me llegaron a deprimir también entonces llegó un momento que dije no quiero ver más televisión porque veía cosas escuchaba cosas que realmente causaban pánico sensación y por otro lado qué pasa con el ser humano y cómo cambia su condición de solidaridad de amor ante esas circunstancias y me recordaba el libro de José Saramago que era capaz de relatar precisamente algunas cosas por ejemplo les leo un fragmento pequeñito de una parte cualquiera que hablo del libro de José Saramago dice la llegada de tantos ciegos pareció traer al menos una ventaja pensándolo bien dos siendo la primera de orden por así decirlo psicológico ya que es muy diferente estar esperando en cada momento que nos presenten nuevos inquilinos a ver que el edificio se encuentra lleno y que a partir de ahora será posible establecer y mantener con los vecinos relaciones permanentes duraderas no perturbadas como sucede hasta ahora por sucesivas interrupciones e interposiciones de recién llegados que nos obligan a reconstituir continuamente los canales de comunicación la segunda ventaja está de orden práctico directa y sustancial fue que las autoridades desde fuera civiles y militares comprendieran que una cosa era proporcionar alimento para dos o tres docenas de personas más o menos tolerantes más o menos predispuestas por su pequeño número a resignarse ante ocasionales fallos a retrasos en la distribución de la comida y otra cosa era ahora la repentina y compleja responsabilidad de sustentar a 240 seres humanos de todos los talantes procedencias y maneras de ser en cuestiones de humor y temperamento 240 repárese es una manera de decir porque son las menos al menos 20 los que no han encontrado camastro y duermen en el suelo en todo caso hay que reconocer que no es lo mismo que tengan que comer 30 personas de lo que sería apenas suficiente para 10 que distribuir para 260 el alimento destinado a 240 la diferencia casi no se nota pudo ser la asunción consciente etc entonces vean ustedes esta cosa hermosa de relatar una situación en la que estas personas que estaban con ceguera fueron confinadas a un lugar a un espacio por miedo porque cada vez que ellos tenían esta ceguera la iban repartiendo a las demás personas entonces decidieron confinarlos en un lugar ya para poder atenderlos pero luego de eso se olvidaron de ellos porque era imposible cada vez que iban poniendo más personas en esos lugares más o menos como recordarnos un poco los hacinamientos que hay en las cárceles y la forma de purgarse de depurarse ellos mismos se matan entre reos pero por mantener hegemonía poder entonces más o menos cuando él está relatando esto es como que yo estuviera viendo el sector de las cárceles en donde no hay ya una cuestión lógica una cuestión de sentido el tema de seguridad de personas entre la parte humana ha desaparecido donde hay masacres matanzas a mí es otra cosa que me dejó totalmente sorprendida y que a partir de eso siguieron más cosas horrorosas como por ejemplo hace años salió hace como unos dos o tres años salió que mataron a alguien y jugaron fútbol en el patio con la cabeza y entonces ya eso fue un inicio de un momento de decadencia del ser humano que sea capaz de no lo maté yo pero estar jugando con una cabeza como pelota de fútbol en la cancha en el patio ya en donde se ha perdido todo el sentido del humanismo esos eran los mayas profesor esos eran los mayas jugaban fútbol con la cabeza de las personas ya pero en que condiciones y en que circunstancias ellos podían hacer eso ¿no? y entonces era el enemigo ya y entonces y que de pronto hacían la zanza entonces son elementos y factores culturales pero ahora hasta donde se ha llegado en esas condiciones y ahora lo que hemos visto y lo que vi que para mí fue una cuestión de decadencia terrible en la actualidad pues eso y mucho más pasa en las cárceles eso es nada comparado con con las formas de matar de escuartizar de diseccionar a las personas de apuñalarlos o sea realmente pues ya se perdió todo el sentido de humanidad ni siquiera de animal porque decirle animal es poco porque un animal no 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 se maneja de esa manera el animal funciona ¿para qué? para comer o sea va a matar porque está cazando y es su alimento ¿ya? pero se protege a los a los miembros de su propia especie y en cambio nosotros acá no entre nosotros mismos entre nuestra especie está pasando los horrores que está pasando entonces en donde se han perdido las líneas o los límites de 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 tolerable entonces donde no es una no es una cultura sino una aberración de los hechos culturales ¿no? entonces todas estas cosas son son elementos que a nosotros nos tienen que llevar a a interpretar estas realidades y a irlas comprendiendo ¿no? entonces bien vamos a pasar con con el ejemplo que estaba poniendo la compañera sí yo quería poner el ejemplo del poema hecho por Medardo Ángel Silva el alma en los labios que es el más conocido que en un contexto cultural en ese tiempo el poema según expertos se basa en y se podría decir en cómo él observaba la muerte desde aspecto de niño porque él tenía padres que se podría decir trabajaban en el aspecto de las funerarias y él vio este concepto de la muerte como algo importante en la realización de sus poemas como podemos ver este poema tiene una estructura basada en versos y en rimas consonantes es decir que casi la mayoría de las palabras que él pone al final de cada párrafo tienen un acento fuerte una estructura de aproximadamente basándonos en lo que viene siendo ya el poema en cinco estrofas cuatro versos donde él señala el aspecto de lo que viene siendo la imagen de como menciono de la muerte como algo base para lograr algo como se ve en las primeras partes cuando él cita a su amada que es lo que lo que se menciona ahí que según los expertos puede ser amada de que él amó o el nombre de la chica él habla acerca de un amor imposible en el cual solo se puede acercar a ese amor en la muerte entonces básicamente ese es el contexto que va a generar este poema que tiene también metáforas que se basan mucho en lo que viene siendo aspectos de los sentimientos enfocándose a algo doloroso es decir que lo que él ama lo que él siente lo que él considera duele que le va encarnando en sí entonces es como podríamos decir un contexto un poco de sufrir de tristeza porque cada palabra que uno va leyendo se va enfocando en sentir lástima en un mal aspecto pero en sentir lástima algo así muy bien muy bien bien gracias entonces a ustedes por esta exposición vamos entonces con el grupo número 2 vamos a ver qué nos trae el grupo número 2 igualmente pues hoy día estoy muy muy regalona y dejo que cada uno exponga el que quiere exponer listo no les voy a decir quién expone y quién no expone el grupo número 2 tenemos a Ladines Rebeca con quien trabajaste Rebeca con Patricia también con Darío con Soto y Alan la compañera Arianna no trabajó ya ok Soto y Alan no Patricia también ya perfecto listo ahí el compañero que se me está pasando sí también ya listo a ver por favor entonces empiecen en la exposición yo voy a exponer es que la compañera Patricia va a compartir pantalla ya listo vamos a ponerle por favor Patricia aparezca ahí en aquí estoy mis buenos días a ver Patricia Espinoza listo está lista para recording stopped para presentar pantalla ok muy buenos días licenciada buenos días compañeros mi grupo es el 2 recording in progress por Espinoza Patricia Darío Zambrano Ronnie Volvor Edison Soto Alan Serrano y mi persona a continuación la siguiente ya hablando antes de mencionar la definición de la música como tal es necesario saber el antecedente cuando apareció esta aparece de forma explícita y reiterada en el siglo XVIII con las nociones de imitación expresión y afecto algunos autores franceses como Charles Patius trataba de conciliar estas dos aproximaciones viendo la música como una imitación de las emociones o de las pasiones humanas otros como Rose defendía la idea de que la música y el habla habían tenido origen común pero el lenguaje hablado se había concentrado en la argumentación lógica mientras los aspectos rítmicos y melódicos de la expresión se quedaron en la música en este sentido para Rose la música era principalmente una imitación del habla apasionada mientras que autor como Daniel Webb proponía en 1769 la idea de que la música imitaba los nervios y los espíritus que se concentraba en el cuerpo esto decía porque él decía hay razón para presumir que las pasiones de acuerdo con su diferencia diferente naturaleza producen ciertos movimientos propios y distintivos en las partes más refinadas y sutiles del cuerpo humano también decía asumiré que está en la naturaleza de la música excitar las vibraciones similares y comunicar movimientos y sin la existencia de las pasiones no puede ser concebida entonces tenemos derecho a concluir que el acuerdo de la música con la pasión no puede tener otro origen que una coincidencia de movimiento entonces a partir de la segunda mitad del siglo XX el significado musical volvió a aparecer gracias a la lingüística y la semiología con la obra de Fernandes de Césur de acuerdo con Pérez él también decía que el pensamiento solo es posible mediante un signo y asimismo la música entonces ¿qué viene a ser el signo musical? puede ser un sistema una composición o su ejecución como tal una forma un elemento interno a esa forma o a un estilo un compositor un músico o su instrumento y así sucesivamente pero entonces ¿en qué interviene la semiótica? la semiótica permite que esos signos puedan ser mostrados y que le demos una significación a la música entonces de cualquier modo según Pérez el proceso de significación ocurre por la relación triádica de un signo y el objeto que representa para él un interpretante que en el caso de la música es otro signo desarrollado en la mente del oyente músico compositor analista o crítico la siguiente diapositiva por favor entonces ahora sí vamos a definir ¿qué es la semiótica musical? pues es una disciplina relativamente joven con todo abierto muchos y muy diversos campos en la exploración y el análisis de la significación musical entonces es el estudio de la semiósi que tiene lugar en el interior de una comunidad musical cuando ésta produce ejecuta o escucha música también dice que se encarga de estudiar los signos como lo había mencionado que representan la música porque en la música hay varios signos y los cuales sirven para ejecutarla mediante estas representaciones es decir su estudio se vaya en el procedimiento a través de la cual la música adquiere un significado para alguien lo cual no es lo mismo yo puedo escuchar una música y me da un significado pero no es lo mismo para otra persona este no tendrá el mismo significado y también decía que puede ser estudiada en sus relaciones entre signos objeto e interpretante siguiente diapositiva por favor ya ahora el origen de la semiótica se dice que la semiósi musical se origina en la percepción pues es a través la participación de una mente por lo que la música es disfrutada realizada concebida transformada ejecutada enseñada y compuesta de la percepción musical en tres áreas de estudio de acuerdo con los interpretantes emocionales energéticos y lógicos el universo musical también es físico ya que está compuesto por una serie de signos de esta manera podemos escribir muchas formas de experimentar la música la siguiente diapositiva por favor ok en los elementos de la semiótica musical encontramos los elementos semióticos y gramaticales de la música se explican en una perspectiva significante y significativa de lo musical y lo sonoro de tal manera que la morfogénesis musical implica el conocimiento y reconocimiento de los estados y formas musicales lo que la música permite y produce como productividad y efecto está ligado al fenómeno percepto sensorial del ritmo la armonía la melodía y la composición siguiente diapositiva por favor ok tenemos que mencionar este tanto la estética como musical como la semiótica musical y hacer una diferencia entre ambas la estética musical por un lado estudia las cualidades del sonido la acústica aplicada a los sistemas musicales y las formas musicales la armonía puede considerarse como una parte de la estética en su concepto académico mientras que la semiótica musical como la habíamos dicho analiza todo aquello que nos permite entender un hecho musical en su totalidad desde los procesos de creación e interpretación de una obra hasta los de percepción al sentir la música incluso puede transportarnos a ese lugar siguiente diapositiva por favor ok tenemos ahora la terminología musical que dice que en el apartado de la música pareciera que el estudio de la misma es un tema esotérico donde solo quienes estudian esta pueden entender los diferentes términos que se manejan pero como en muchos otros campos el estudio requiere de una gran capacidad de recepción que personalmente considero que para la comprensión del mismo se debe ejemplificar los diferentes temas para lograr esa comprensión tenemos algunos ejemplos de terminología en la ejecución ejemplos como hammer o martilleo es tocar una nota y posteriormente aprovechar el sonido para martillar otra nota tenemos también el pull off se trata de tocar una nota y retirar de manera rápida el dedo para que suene otra nota también tenemos como el tag se tiene que tocar con la mano derecha el mastil del instrumento para generar un sonido la siguiente diapositiva por favor la siguiente ya ahora el sujeto en la música aquí el sujeto es muy importante según lo que indica Ávila 2018 Jean-Paul Sartre filósofo francés se atrevió a considerar la séptima sinfonía de Beethoven como una especie de persona o un actor como se llama en la semiótica greymariciana el sujeto puede ser una persona real pero desde la época romántica incluso una pieza musical puede tomarse como un organismo vivo el organismo es supuesto una metáfora de totalidad viviente o sentiente cuyo puesto es el mecánico o mecanicista en el tema tienen lugar los procesos auditivos y corporales de la música eso es el tema también que conecta la música con los valores y otros materiales no materiales principios siguiente diapositiva por favor la siguiente ok ahora tenemos la interpretación musical esa interpretación que nosotros le damos pues la música como sabemos es un complejo semiótico que puede ser estudiado a partir de diversos puntos de vista también decimos que constituye la interpretación musical el dominio más amplio y complejo de la semiosis musical la lógica que rige la semiótica según Pierce establece la interdependencia de los tres campos de investigación la semiosis musical intrínseca referencia musical e interpretación musical también decimos que los interpretantes musicales como proceso semiótico son el resultado efectivo de la significación musical aunque la interpretación musical dependa de la semiosis intrínseca y de la referencia musical es la complejidad del campo de los interpretantes donde la música realmente se presenta existe y significa el campo de la interpretación musical constituye un grupo de disciplinas interrelacionadas la percepción y la conocción la ejecución la inteligencia y la composición son las formas de interpretantes musicales porque son el resultado de la semiosis de pacto en primer lugar tenemos la percepción y la conocción que son seguramente esenciales en el proceso de formación de una mente musical y en el segundo lugar la semiosis musical se origina en la percepción pues es a través de la participación de una mente por lo que la música es disfrutada como había dicho realizada y concebida la siguiente diapositiva por favor ok aquí tenemos los enfoques en la semiótica musical en el primer enfoque semiótico germenéutico da relación al tipo de significación musical que puede ser rastreada directamente en la partidura también tenemos el enfoque cognitivo corporal no se hace a un lado la importancia de la construcción social de la música o de la descripción de los eventos sonoros en el texto musical y por último tenemos el enfoque social político que se aborda el problema de la música como un elemento relevante en la construcción de identidades individuales y colectivas es decir la música que nosotros escuchamos refleja nuestra identidad por eso nosotros nos sentimos identificados con esa música eso es todo lo que podemos decir de mi grupo esencial alguien más que quiera participar que quiera poner algún ejemplo o algo yo quería acotar algo con referente a lo que usted dijo en la clase anterior de lo que la música nos transporta a lugares por medio de su semiótica por medio de las notas que da la música nosotros podemos llegar a sentir cosas que nos pueden transportar de un lado a otro tan solo con escuchar las melodías entonces es muy importante comprender cómo se maneja la semiótica dentro de la música perfecto yo también quiero añadir algo como bien ya dijo la compañera que la música para alguien puede significar algo por ejemplo puede representar un recuerdo de alegría de un momento de felicidad mientras que para otra persona la misma música puede representar tristeza o algún momento trágico o traumático etcétera la música puede expresar o puede hacer sentir distintos sentimientos de acuerdo a los recuerdos también de la persona o las vivencias que haya tenido perfecto sí realmente pues sí es muy interesante esta parte de la semiótica de la música porque nos permite ir comprendiendo todos estos aspectos formales dentro del análisis de la semiótica musical como también de los códigos de las significaciones de los signos como nosotros por ejemplo a través de una canción nos puede recordar o nos puede transportar hacia un evento por ejemplo una canción que hizo eso Celine Dion sobre para ponerle la música al Titanic eso realmente pues causó un furor en la voz de Celine Dion una de las máximas exponentes musicales que hay y como por ejemplo esa canción se va a convertir en una significación y que la gente cuando escucha esa canción la relaciona con el Titanic y toda una historia de amor lo mismo por ejemplo la canción de Winnie Houston del guardaespaldas como esa canción puede provocar una significación en el público cuando la gente escucha asocia con la película aunque no fue realmente esa canción para esa película porque esa canción fue de de otra cantante que se me va el nombre Dolly Parton Dolly Parton y que ella pues permitió o dio la autorización cuando la utilizó Winnie Houston y que incluso Winnie Houston la hizo más famosa esa canción que la misma Dolly Parton entonces ella decía con tal de que alguien la haya hecho importante la canción no importa que no haya sido ella aunque la voz de 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 la que catapultó a la fama esta esta canción esta letra y luego pues la la relacionó con la película y entonces la película tuvo una gran aceptación a nivel internacional entonces como por ejemplo en el cine se utiliza estas estas canciones a estos cantantes para poder transmitir como por ejemplo la super come wall que hay en soy muy mala para el inglés y y el sentido pero por ejemplo grandes cantantes que participan solamente en el intermedio de estos grandes partidos entonces que realmente hace que el cantante que está ahí tiene que ser un cantante que tiene mucha muy reconocido que que tiene mucha aceptación pero aparte también les gusta ir a este evento que aunque es muy corta su participación va a significar un aporte muy grande también para su carrera o sea como es un honor poder estar en ese grupo de personas que participan ahí entonces vimos por ejemplo como cuando se presentó Shakira con con en el mundial en el mundial no en el mundial no en la otra en la que se presentó con Jennifer Jennifer López Jennifer López no entonces y presentaron en estos intermedios y que son muy muy famosos y que ellas también por supuesto son muy famosas pero participar en esto como en un mundial etcétera son eventos y cosas que constituyen que a partir de esa música de esa canción o que además preparan canciones para esta para ese momento para darle un sentido por ejemplo la copa de la vida también con Ricky Martin entonces le dicen van a participar y cómo puede hacer una una canción específica que represente o que signifique ese ese evento ¿no? entonces son creados son creados para ciertas canciones para ciertos eventos para ciertas situaciones y que van a desarrollar un sentido muy interesante de significación dentro de el público ¿no? bien vamos a pasar entonces con el otro grupo por favor al grupo número 3 porque si no se nos pasa el tiempo el grupo número 3 Banchón Gómez Escuela Navarro Vallejo y Vargas Chiara ¿quién va a presentar las diapositivas? por favor prepárense para ver quién presenta las diapositivas Gómez vamos a ponerle a Gómez para que presente las diapositivas ¿cuál es el tema de ustedes? semiótica en artes visuales ya ok listo visuales ¿quién va a hacer la exposición? ¿quién va a presentar la exposición? no se pusieron el nombre dígame el nombre Vargas sí y va a recibir el apoyo de creo que es Banchón sí ya doy aparte al final ya ok listo la semiótica espere un segundito déjeme poner para grabar voy a hacer una introducción buenas tardes buenos días señores estudiantes continuando con la clase del paralelo 3-3 de los días miércoles siendo hoy 17 de agosto vamos a continuar un poquito con la presentación de los trabajos realizados por los estudiantes y a partir de eso estamos dando un refuerzo una tutoría para los estudiantes reforzando sobre los contenidos aquí en este curso hay muy pocas personas que tengan una participación baja en cuanto a sus calificaciones por lo que la tutoría es utilizada para todos los estudiantes para reforzar los contenidos complejos que son de la semiótica ¿no? entonces bien podemos continuar por favor con la exposición tenemos al grupo número 3 que va a hacer un análisis de lo que es la semiótica en las artes visuales a partir de sus exposiciones haré una síntesis sobre el trabajo y un refuerzo sobre este trabajo bien puede empezar buenos días semiótica en las artes visuales es el estudio de la cultura como comunicación que debe comenzar por un examen del panorama semiótico o de los metalenguajes que tratan de indagar la gran variedad de lenguaje que constituye la cultura a este fenómeno siguiente diapositiva por favor siguiente diapositiva por favor la semiótica visual es una rama de la semiología que interpreta las imágenes objetos e incluso gestos y expresiones corporales para comprender o acoger una idea de lo que se está visualizando por ejemplo una persona que asiste a una exposición de pintura o una galería de arte utiliza la semiótica visual para interpretar la imagen observada hacen que parte de la semiótica visual como por ejemplo los campos de cómo el pintor se basó en hacer esa pintura siguiente diapositiva por favor cuál fue su punto clave para analizar ese punto y poder plasmarla a base de lienzo que también tiene en otra parte lo que son los lenguajes de señas señales de tránsito las informativas preventivas y reglamentarias obras de arte como por ejemplo la pintura la arquitectura eso es el punto base de lo que es las artes visuales las señales de movimiento y acción utilizadas con el ejército y las caricaturas también hay que tener en cuenta que hay artes visuales que se dan para un uso de mala interpretación que son más bien utilizados para lo que son publicidades para lo que son publicidades siguiente diapositiva por favor pero cuando uno tiene ya el conocimiento la perspectiva cambia y no redunda en el mismo tema que quizás para otra persona puede tener en base a su conocimiento Demián Scotch nos dice que el elemento esencial de cualquier forma de comunicación es el signo es lo clave lo base y el elemento esencial las formas de emisión de signos es la señal y lleva a la discusión de lo que significan las obras de arte un artista es un operador de signos y aunque la obra se resiste a ser explicada en palabras o códigos nunca puede escapar de ellos para esta revisión la estructura ausente es un principio para acercarse perdón al entendimiento y análisis de los artes visuales siguiente diapositiva por favor los ámbitos en donde podemos aplicar la semiótica de artes visuales es en los discursos políticos periodísticos o publicitarios la fotografía el cine y la televisión muchas gracias mi compañera va a dar refuerzo y ahí finalizamos como un último refuerzo hay una definición de arte por parte de Ayn Rand que dice que el arte es una recreación selectiva de la realidad esto según el valor o de los juicios de manera metafísica que tenga el artista porque la semiótica es la que se va a encargar de estudiar estos medios por los que se va a hacer la recreación analizar cómo se va a representar cómo se van a simbolizar estos juicios la semiótica también ayuda al estudio tanto como al artista y al que admira ese arte para entender los diferentes medios y maneras en las que se simbolicen también puede proveer varias herramientas de representación que se transfieren como es hacia la mente para recrear nuevas ideas en el lienzo o el mármol según el tipo de arte en el que estemos viendo incluso el bronce o cualquier otro ya que la imagen es creada y representada como una obra de arte en una especie de símbolo dentro de la semiótica de manera universal y con varios símbolos combinados y estas conformarán una gran parte de la imagen para representar otro subsímbolo que dé una imagen completa gracias y ya está con el micrófono apagado así que alguien si tiene algún otro ejemplo que puedan poner no bien entonces vemos ahí que a ver sí diga sí un ejemplo puede ser por ejemplo cuando vamos este ese ese eso que viene de Van Gogh el museo que viene de Paraquito entonces en el momento que las personas asisten cada uno va a tener una interpretación diferente al ver las pinturas entonces aquí es donde vengan las artes visuales ok muy bien listo sí en la actualidad es importante reconocer que por ejemplo en los grandes museos este hay realmente pues nuevas propuestas de representación ¿no? de en escena en las artes visuales en donde van mezclando esta parte artística como a través de las presentaciones e incluso nuevos formatos para la presentación de obras de arte no necesariamente en los formatos de la pintura de la escultura sino que también por ejemplo entran fotografías entran artes digitales también ya en estas nuevas formas de reinterpretación e incluso por ejemplo con objetos con elementos como por ejemplo nosotros podríamos decir una escultura un objeto inanimado sin embargo ya en un museo muy importante ayer presentaban los estudiantes una obra que era a través de robótica presentada en estos museos y como estos robots tenían una significación en sus accionar en sus elementos su comportamiento e incluso daba a reconocer que en estos robots habían sentimientos y emociones frente a ciertas circunstancias entonces mientras tenía una tarea de limpiar de hacer y como nosotros siempre a veces pensamos que el robot es algo fijo cuando te dicen algo haz como un robot coges limpia sin necesidad de pensar ni llegar a los sentimientos sino a ejecutar acciones entonces que el hombre también a veces hace esa función robótica de máquina pero como a través de este robot le implementaron tecnológicamente reacciones entonces como reaccionaba como el individuo como ser humano entonces mientras estaba haciendo la actividad que estaba dispuesta y le salía bien tenía expresiones de emociones sentimientos sensaciones y sus movimientos daban estas sensaciones sin embargo cuando continuaba en esta tarea y se le salía de las manos habían elementos que no podía limpiar salía de su control como quien se dice también él se descontrolaba en sus emociones y empezaba a tener actuaciones erráticas entonces un poco una especie de una simulación de el comportamiento humano a través de esas estructuras robóticas que estaban presentando entonces muy interesante de un escultor que había presentado esta obra en un importante museo en un lugar muy reconocido de arte bien vamos entonces a continuar con el siguiente grupo por favor de el grupo número 4 aquí tenemos en el grupo número 4 tenemos a Intriago Guadamud Lino Muñiz Salazar y Tapuí quien de ustedes va a hacer la presentación recording stopped yo Intriago voy a presentar con una música bonita del fondo de Selina Dios para emocionarme en esta clase Intriago va a pasar diapositivas si yo voy a pasar diapositivas o le doy acceso si me sale que todavía no puedo compartir ya no puedo no puedo ¿Tú misma vas a hacer la exposición o quién? Yo misma voy a hacer la exposición Ok, listo Somos el grupo número 4 Que está conformado Por Guadamud, Intriago, Lino, Muñiz, Salazar y Tapu Bueno, en nuestro tema, la semiótica en el arte La semiótica estudia todos los procesos culturales como procesos de comunicación Por lo tanto, la semiótica en el arte permite ver a la obra artística como un texto Que demanda una interpretación o un mensaje que debe ser decodificado Y a la experiencia estética como un contacto entre la obra y el espectador Es el que, sabes que los dos afectan mutuamente construyendo un diálogo ¿Qué son las artes escénicas? Las artes escénicas son disciplinas artísticas que están destinadas a ser representadas frente a una audiencia O sea, estas manifestaciones pueden siempre ocurrir en entornos destinados especialmente Para ello, como los escenarios de teatros y las salas de espectáculos O pueden llevarse a cabo siempre en espacios públicos como en una calle o plaza Las representaciones escénicas también son un tipo de arte efímero Porque ocurren en un tiempo y en un lugar concreto Y se vale de recursos como la palabra, la música y el movimiento Y también el sonido Y puede incluir algunos objetos como la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la tecnología Y todo aquello que ayude en el proceso de producción y representación De la obra artística o de la pieza artística que estamos presentando La importancia que tienen las artes escénicas en la semiótica Pues es la semiología teatral Pone en funcionamiento varios lenguajes de manifestación El lugar de cruce y de encuentro de otras semiologías O sea, del espacio del texto, de la gestualidad y de la música O sea, una parte central de todo estudio semiológico Consiste en identificar las unidades mínimas de significación Describir sus marcas distintivas Y descubrir criterios más y más refinados de diferenciación Por ende, el teatro es inseparable de la semiótica Ya que el escenario es el lugar de representación Y cualquier imagen u objeto que se ubique sobre él Desde el punto de vista simético estará representando Inclusive una persona puede representarse a sí misma En la actualidad podemos encontrar múltiples artistas Del performance, del teatro, del danza O del teatro documental, entre otros Muchos de los cuales argumentan que sus creaciones no son miméticas Bueno, cuáles son los elementos de las artes artísticas Tenemos los siguientes elementos Que son los intérpretes Que son actores, poetas, bailarines, músicos O cualquier otra persona Que emplee su cuerpo en escena Y asume un rol para producir un efecto estético También tenemos el público Que está formado por un grupo De personas frente al que se realiza la presentación Tenemos el escenario Que es el lugar físico en el que se lleva adelante De la acción cultural Tenemos los objetos Que son aquellos bienes materiales Que funcionan como apoyo dentro de la representación Y bueno, tenemos algunos tipos de artes escénicas Que son la danza, el teatro, el circo La música y el performance Los sistemas de signos también en las artes escénicas Podemos decir que un signo es un elemento que representa a otro Por ejemplo, una palabra representa al objeto que nombra El signo aparece a partir de la articulación de referencias universales Y por lo tanto son accesibles Independientemente de la cultura y del idioma del público Como hemos podido observar Los signos en las artes escénicas No aparecen únicamente a través de la palabra No obstante, para que sean comprendidos Deben ser conocidos Bueno, los sistemas simbólicos también O sea, las formas en las que la cultura se define Las relaciones constituyen las bases de la interpretación Que cada persona realiza Cerca del sentido de lo que observa Tenemos este El significado de una acción También requiere comprender Cómo es que las culturas definen estas relaciones O sea, qué significado tiene Por ejemplo, encender un foco Con una luz de un color determinado O lo que implica usar metales o madera en la utilería Hechos todos Hechos todos que impactarán de modo distinto en el espectador O sea, tenemos aquí una lista De las cosas que pueden impactar a un espectador Por ejemplo, la palabra o el texto El tono La mímica del rostro Los gestos Los movimientos escénicos del actor El maquillaje o la máscara El peinado Y el vestuario También los accesorios El decorado O la escenografía La iluminación La música Y los efectos sonoros Bueno, como una conclusión Podemos decir que la semiología teatral Trabaja en la convicción De que comprender un espectáculo Es ser capaz de segmentarlo Según múltiples criterios Narrativos, dramatúrgicos, gestuales y rítmicos Y se sitúa alternativamente en el nivel del paradigma O sea, en el análisis de todo el sistema en un momento dado O del sintagma, que es la evolución del sistema En el curso de la representación La palabra pronunciada por el actor Expresa ante todo su significado lingüístico Es decir, que él expresa Todos los objetos, todos los sentimientos Todas las ideas que tiene en ese momento O sea, el espectador también Es el que reconstituye un modelo teórico y estético Y se da cuenta del universo dramático Representando que está viendo O sea, ante sus ojos Permitiendo crear también su propia interpretación Bueno, eso sería todo Muchas gracias No sé si alguna de mis compañeras Quiera dar alguna Una acotación del tema ¿Algún compañero del grupo que por favor quiera participar? ¿No? Como ya mencionó mi compañera Pues la semiótica en las artes escénicas es muy importante Porque de allí se nota la significación que el espectador Pueda crear Es decir, la interpretación Y como mencionó aquellos recursos Como los elementos Los cuales aparecen Como el signo El personaje Todas esas cosas que Que se integran para poder conformar toda la escenografía Todos estos son aspectos Nióticos De forma no verbal Para que suman Para lograr la interpretación De la obra Que se está presentando Eso es Bien Vamos entonces a revisar Estos aspectos interesantes Que los vamos a profundizar más adelante Cuando estemos trabajando En las estructuras narrativas Y cuando trabajemos también en la semiótica Nosotros aquí tenemos Por ejemplo Aspectos importantes Que corresponden a entender y comprender Que dentro de las artes escénicas También podemos tener todas las obras de representación Como por ejemplo El teatro También podríamos hablar del ballet Que son formas de representación Que son expresiones artísticas Que están relacionadas con el cuerpo Como el cuerpo produce este movimiento Produce sentido Produce comunicación También por ejemplo También por ejemplo Vemos la mímica Marcel Maceu Este un gran mimo Francés Era una persona muy interesante Que era a través de este arte Poder hacer una representación Con el cuerpo A veces también por ejemplo Vemos que crean formas A través del cuerpo Que nosotros vemos Con esos movimientos Esa flexibilidad que tienen De poder transmitir O transportar En una obra de teatro Nosotros podemos ver Y sentir las emociones O sensaciones En una representación musical También a través del ballet Nos están contando una historia Está una estructura dramática Está un mensaje Que nos está transmitiendo Y esa plasticidad del cuerpo Esa gestualidad Esos movimientos La cinésica La proxémica Apoyado con todos los instrumentos Como son otros aspectos Como es la música Como de pronto La puesta en escena La escenografía Que la preparan También va creando Una sensación estética De belleza Y de transmisión Realmente del mensaje Entonces Como nosotros Como comunicadores Podríamos Por ejemplo Cuando nos tocaría Hacer un video Les tocaría hacer Una publicidad Les tocaría hacer Un reels Pensar en que Tienen que preocuparse Del fondo De la escena Del movimiento Del vestuario De la música Escogida De las locaciones De la De la actuación De los personajes Para realmente Darles sentido Al mensaje Que ustedes están trabajando Bien Vamos entonces A continuar Con el último grupo Que tenemos aquí Angulo Cabello Muñiz Romero Vargas Y Zambrano David Ok Listo Vamos Entonces Que por favor Quien va a presentar Diapositivas Y quien es la persona Que va a hacer La exposición Recording stopped Alan va a compartir Las diapositivas Y el compañero Zambrano Que va a exponer Entonces Vamos a Buscarlo Ya me da Para Compartir pantalla Ya Ya le estoy Poniendo Está listo David Me sale Que no puedo Compartir Ya lo puse Como Confitrión Convertir En Confitrión Zambrano Arana Darío No Ya lo puse Le escogió No Licenciada Mi Dice Que creo Que le está Poniendo El compañero Zambrano Darío No Le estoy Poniendo A Darío No A él No A él A Darío A Darío No Tampoco A Serrano Alan Serrano Alan Serrano Alan Serrano Ah ya Perdón Me estaba Confundiendo Serrano Ya Confitrión Perfecto Ya Estaba Confundiendo De persona Recording In progress Se alcanza a visualizar Solamente Ya Ya está Bien Se 선생님 S esos Seolab 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 De deemed A Seolab Seolab I Gracias. 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 ¿Alguien más que desee participar? ¿Alguien más del grupo que por favor quiera hacer alguna acotación? Podría yo, licenciada. Ya, hágalo. Bueno, en lo que estaba hablando el compañero que hablaba sobre el significante que viene a ser una imagen, podríamos poner de ejemplo en los tiempos de antes cuando existían los famosos piratas, había una bandera que tenía el símbolo de una calavera, podríamos interpretarlo eso como el significante, y el significado es lo que nosotros vendríamos a darle a esa imagen. Por ejemplo, si ya nosotros vemos una calavera en ese barco, nosotros lo interpretamos como que es algo malo, y nosotros entramos en pánico, ¿por qué? Porque ya sabemos que qué son los piratas, son ladrones, son personas que asesinan por tesoros. Entonces, nosotros le damos ese significado a esa imagen. Podría poner eso de ejemplo. ¿Alguien más del grupo por favor que desee participar? ¿No? Romero, Roberto, ¿no está ahí? ¿Hay alguna acotación sobre la semiótica? ¿Cómo los influyó este tema del arte? Bueno, este, ¿se me escucha? Sí. Ok. No, pues yo creo que sí nos quedó bastante claro sobre lo cuán importantes son los significantes y los signos, sobre todo en estas imágenes, que quizás, bueno, no estamos presentes, no las vemos a diario, pero sí aportan un valor a la sociedad. Entonces, es algo que debe ser más tomado en cuenta, y pues, ¿qué más podría decir sobre esto? Que claro, como hicieron varios ejemplos, podríamos ver que el valor semántico, el valor sintáctico que cada imagen posee, entonces nosotros podemos... Ah, 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 ah. Estoy divagando mucho. Es que siento que, es que a mí sí me quedó muy, muy, muy claro la exposición y es como que ya no sé qué más podría decir a contar de ahí, pero entonces estoy ya... Ya. No sé qué más. Ok. Listo, bien. Entonces, lo importante es que ustedes puedan haber percibido a través de las diferentes exposiciones, cómo la parte de la semiótica está relacionada en la interpretación de estos mensajes, como también en los procesos de producción. Entonces, la semiótica no solamente ingresa en el proceso de análisis o de interpretación, sino también en esa producción, ¿no? Que las artes son una forma de modelización de la cultura. Siempre el autor tiene una relación de los conceptos de lo que es su mundo, y pese a que no está explícitamente queriendo enviar un mensaje a través del arte, sin embargo, sus expresiones artísticas son una respuesta a su contexto social, a su contexto cultural, a su forma de mirar el mundo, a su forma de interpretarlo y a su forma de representarlo. ¿Qué está representando? Lo que siente, los sentimientos, las emociones. Entonces, un pintor está sintiendo ciertas emociones, percibe una realidad y él la transforma. La pone desde su perspectiva, desde su óptica, y a esa realidad le puede impregnar brillo, le puede impregnar tristeza, le puede impregnar dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el ser humano, ¿no? Entonces, a veces nosotros podemos decir, hay un autor y que está representando una obra, pero de pronto él está pasando momentos difíciles y lo hace a través de estas expresiones. Ya vimos, por ejemplo, podemos ver que en Picasso, él cuando se retrata de su obra, él habla de épocas, de la época azul, la época rosa, y él está hablando de esas épocas, de sus estados emocionales, y a partir de su época es la forma de cómo él transforma y transmite esos mensajes. Lo mismo podríamos decir de Guayasamín, Osvaldo Guayasamín, él fue pintando y fue transmitiendo a través de su obra por etapas, por época. Entonces, él hablaba de la época de la ira, la época de un poco interpretarse el indio en su interacción, en sus relaciones humanas. Entonces, cómo iba presentando estas expresiones artísticas a través de estos momentos que fue relatando Guayasamín. Entonces, para poder hacer el análisis de la obra de Guayasamín, hay que analizar la obra dentro de qué contexto estaba él, cuál era el contexto, la época en la que estaba haciendo esa narrativa, ¿no? Entonces, la pintura está realmente llena de esas sensaciones y emociones por parte de los artistas. Y como en la actualidad seguimos viendo que esas temáticas dentro de la pintura siempre van a reflejar conceptos, ideas, estructuras, estructuras sociales, estructuras emotivas por parte del autor. Entonces, y cuando estamos viendo o estamos frente a una obra, también estamos percibiendo dependiendo de nuestras condiciones. Entonces, la relación que tenemos, cuadro, persona, ¿verdad? Entre obra e intérprete es una relación única. No podemos decir que esta misma sensación que yo tengo frente a ese cuadro la va a tener la otra persona. Entonces, la interacción entre la autora a través de su obra con el público es mucho más directa y personal. No podemos decir que yo estoy enviando un mensaje y quiero que la mayoría de personas entienda o interprete eso, porque ahí estamos estableciendo códigos comunicativos en los que estamos creando y recreando formas de codificar para que la gente lo pueda codificar. En cambio, el artista no está creando códigos. Su vida, su relación con el mundo está ya codificada. Y cuando él lo representa no es con el fin de que la gente lo decodifique, simplemente para que lo sienta. Y a partir de esas sensaciones pueda interpretar esa obra. Bien, señores estudiantes, entonces yo ya les había hecho la introducción del próximo trabajo que era estudiar a Roland Barthes y a Teumbandip para hacer el análisis del discurso y el análisis del sentido. Bien, entonces yo les pondré las tareas en la plataforma para que ustedes puedan trabajar con las siguientes exposiciones y los temas a cada grupo que les voy a asignar. Bien, señores estudiantes, vamos a dar por cerrar esta clase. La persona que me había pedido hablar a esto o quería poner las asistencias, ya les puse y me aparecía como falta de aquí en esta clase es Yanela Rodríguez y Vargas Alan. Están en el aula Vargas Alan y Yanela Rodríguez. Si no me dicen presente es porque nunca estuvieron en la clase. Mi del compañero Alan Serrano sí está en clase, pero él tiene problema de conexión. No, no, estoy hablando de Alan Vargas. Ah, ok. Alan Serrano sí, Alan Vargas. Sí, sí, todos el resto están en, ya les puse su asistencia, solo me falta Alan Vargas y me falta Yanela Rodríguez, este, Rodríguez y Yanela. ¿Y el golpe de Vargas qué? Alan Vargas, Vargas M, Alan, Alan, no Kiara, Kiara está bien. Alan Vargas y Yanela Rodríguez. Rodríguez, porque Rodríguez Steven ya está retirado y aquí yo deciré, pienso que también está retirado, no está asistiendo ya a tres de las clases de este parcial. Supongo yo que ya se ha dado por retirada. Porque por faltas va a perder. Listo. ¿Alguna pregunta más, por favor? No, ninguna. Ok. ¿El deber es en grupo? Por supuesto, sí, siempre vamos a trabajar en grupo. También hay que esconderlo en la clase, la próxima. ¿Ah? También hay que esconderlo en la clase, el análisis, lo vamos a hacer. Por supuesto, claro. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, ninguna. Ok, listo. Recording stopped. Gracias, señores estudiantes. Perfecto, tengo una... Gracias, señores estudiantes. Gracias.